No... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! Mañana no puedo voy a estar firmando Usted abre y yo entro Así que se abre ¿Qué pasó? Vecino... Así no podemos Usted se está aprovechando de que yo no tengo dinero para tirar esa empalizada porque usted sabe que el jardín suyo colinda con el jardín mil ¡No la tengo! Es que usted se está metiendo al jardín y yo tenía una batata ahí que la estaba sembrando para cuando venga la Semana Santa yo no tendría que comprar batata ¿De qué batata usted me está hablando a mí? Yo no he cogido batata de nadie Yo no necesito eso Ese patio nomás colinda con el suyo y no me encontré el boquete ahí y las raíces porque hasta ahí mismo me la peló la batata me dejó la caca en la batata Pero a esa batata yo no le he puesto la mano a batata yo tengo necesidad de batata Usted se sabe de la batata Yo no sé de batata ¿Usted me va a pagar la batata? ¿Qué batata? ¿A quién le voy a pagar nada? Yo no tengo que pagarle nada ¡Oigan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Ven! 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 ¡No estoy desorganizado! ¡Oh, pero venga acá! ¡Eh! Ese teléfono... ¡Ay, Padre! ¡Jeje! ¡Eeeh! ¡Ay! ¡Entonces vengo a ponerme a la disposición de ustedes! ¡Yo soy una mujer que no tiene perro que le ladra! ¡Ya hay que ladrarle! ¡Estoy sola! ¡No, sí! ¡Ay, que bueno! ¡Estoy sola! ¡Y en la casa! ¡Vecina, y usted besa! ¡Siga hueliendo! ¡Que más para arriba me lo eché ahorita! ¡Vecina! ¿Y no besa usted? ¡Oh, como que si besa! porque tu sabes que eres en España España sea grande España sea grande miren cualquier cosa yo estoy a la disposición de ustedes podemos estar hasta juntos hacer un corito sano un corito sano con los mangos malaguetosos entonces yo soy mariamacho tu sabes, siempre hacer coro con los tigres fuma juca oye experta en jalar esa manguera yo soy un espectaculo haciendo así ella es ella es entonces ya ustedes saben a mi me da vergüenza decir que no estoy abierta al diablo y vivo ahí en la casita en la pieza en la pensioncita así que ya ustedes saben les voy a dejar mi llave por si se sienten solos mi llave el de karate aquí mi llave y hago unos espaguetis ay espaguetis le chupe usted y deje mercado ay que se cocinan suertecitos suertecitos ya ustedes saben si vecina si es tan aburrido yo le arreglo el momento bueno vecina estamos somos vecina que bueno nosotros si somos dichosos eso no tiene madre eso es lo que necesitamos en este barrio porque aquí todo el mundo es feo en la esquina vive mía 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 yo pensé que era mía y aquí el edificio arriba soy de apoyo soy de apoyo y como nos hace esto esta lleno de careta ahora estamos sobreviviendo porque aquí en este barrio no hay nada ay dios mío ¡Ay, mira! ¡Ahora sí! ¡Mira qué pelo! ¡Mira qué pelo! ¡Mira qué pelo! ¡Es para los dos! ¿Somos vecinos? ¡No somos vecinos! ¡Usted le vio ese pelo a esa mujer! ¡Ay, esos ojos! ¡Esos ojos azules! ¡Y el cuello! ¡A mí me gustó ese cuello! ¡No! ¡Y esa boquita así! ¡Y ese pecho! ¡Ay, sí! ¡Pero grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa cadera! ¡Esa cadera! ¡Esa cadera! ¡La cadera era lo bueno, vecino! ¡Mire! ¡Ay, dicen que entre libras de cadera no es cadera! ¡Ay, los mulos! ¡Los mulos! ¡Los mulos, vecino! ¡Los mulos! ¡Fue una cosa que yo me iba a poner malo aquí! ¡Y esa rodillita así limpiecita con esas minis que le da ahí mismo cerca de esas rodillas! ¡Ay, vecino! ¡Vecino! ¡Y la batata! ¡La batata! ¡Ah, usted ve que usted sabe de la batata! ¡No, yo no sé!